No lamentarme todo el día ni desesperarme Y no responder con males a los males Y no desear ya jamás fusiles y no morir jamás Requeriría no pensar más que en ti No pensar más que en mí Egoíste en un estrello, un mar profundo Olvidarme del mundo, como es Requeriría no pensar más que en ti Buscando siempre el modo de comunicarte Este inmenso amor, solamente amor Sin ningún dolor, solamente amor Pero se trata de no caer en discusiones Que maten sentimientos en todas prisiones Se trata de estar atentos al cambio de nuestros eslabones Porque el problema es no confundirse en rumores Y avistar nuestro espacio sin temores Y descubrir el día de caminar sobre las aguas sin sal Requeriría no pensar más que en ti No pensar más que en mí Felices sin estorbos en la mente No importarme la gente que hay Requeriría no pensar más que en ti En ti Buscando siempre el modo de comunicarte Este inmenso amor Solamente amor Solamente amor Sin ningún dolor Solamente amor Sin ningún dolor Amar 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 Gracias por ver el video.